¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy VII Red Con su buen amigo Peter que el día de hoy les traigo la misión secundaria del capítulo número 10 De De Donde Fluye La Vida O también ya saben, español de Latinoamérica o el de España, el latil del planeta Esta misión amigos se va a desbloquear una vez que estén a punto de acabar el capítulo número 10 Cuando prácticamente le dicen, bueno ahora vámonos para Cuya Digo, yo sé perfectamente para dónde hay que ir, pero para no hacer spoilers Por si todavía estás viendo este video y apenas estás empezando el capítulo Dice, ah nos vamos a ir hasta este otro lado y ya te vas a rumbo para que te recogen y te vayas a ese lado Ya se te abre todo el mapa, ya puedes hacer prácticamente lo que tú quieras en esta región del Cañón de Cosmos Y bueno, se activan dos misiones secundarias, esta está acá con Mugenhagen Esta misión, sí siento que pudieron haberla metido como misión principal O sea, sí pudo haber estado dentro de las cosas que hicimos hasta que llegues a este punto Porque sí te meten bastante lore Digo, en el juego original, también en misiones secundarias, en cosas mega random Te metían muchísimo lore, tampoco es cómodo de sorprenderse Pero sí la metería hasta ahorita, porque aún me faltan algunas misiones secundarias En el top 4 de las misiones secundarias más importantes para el lore Para que entiendas mejor lo que está pasando Entonces, obviamente yo aquí me estoy saltando todo lo innecesario Yo me estoy yendo directamente a, ¿sabes qué? Estás saturado porque no sabes hacia dónde tienes que ir Pues bueno, aquí está el punto número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Aquí el orden sí altera el producto Porque si te vas al 2, al 3, al 4 y no has hecho el 1 Entonces no te van a aparecer los demás Si te vas al 5 y no has hecho el 4 y el 3 No te va a aparecer el 5 Tienen un orden y entonces es este que te estoy mostrando acá De ahí en fuera, bueno, este primero simplemente es plática Pero sí va a haber peleas De hecho, bueno, si te quieres saltar las peleas adelante Yo no tengo problema con que te las saltes Pero sí te quiero comentar que, de hecho tuve un problema con la capturadora Espero que no me pase mucho Y si no, pues quizás para finales del año Dependiendo de qué tan drástico sea este problema Pues de repente me dejó de grabar Entonces tuve que repetir la misión Y me dejó de grabar Y ya la tercera vez ya me dejó grabar toda la misión Entonces la misión la hice 3 veces Completita, ya me la sabía Para la tercera vez Y van a ver en el cuarto punto Cómo falló el, digamos, el proteger Estos manantiales que se están secando Cosa que no me iba a pasar en las otras veces En las otras dos veces lo había hecho O sea, sin ninguna cosa de otro mundo Y en este van a ver, hasta dejo la escena tal cual De cómo el manantial, los monstruos entran y lo rompen Entonces ahí cambia el diálogo En el momento en el que platican Cloud y este Moonhausen Y al mismo tiempo cambia el diálogo final de esta misión Cuando te dan más que opciones de decir Escojo esta opción o esta opción Tienes como 3 diálogos y hiciste todo bien Pero por ejemplo si fallas cualquiera de estas Y lo rompen y eso te lo digo desde ahorita Para que no te aloques tanto Y decir, ah sí voy a, lo que yo estoy haciendo aquí De voy a utilizar así a Eric y esto Sino trata de utilizar mucho a tus DPS Para que destruyan a estos sujetos Y no darles tiempo de que le hagan nada a la puerta Para que así digamos que saques todo Creo que Red 13 me dio Se habrá molestado porque no pudimos proteger una parte Pero la verdad es que ya estaba hasta la madre O sea ya lo había hecho 3 veces Y ya llevaba como hora y media aquí Obviamente aquí está editado a lo más importante Porque además pues no me saltaba ningún diálogo Porque no sabía que iba a utilizar como imagen para la portada No sabía muchas cosas Y entonces dejé este tal cual aquí como ven Este siguiente que vamos a hacer Está aquí pegadito Está luego, luego No necesitamos teletransportarnos Pueden utilizar el chocobo si quieren Pero está tan cerca que pues bueno Van a poderse dar cuenta Por ejemplo aquí estoy media metiendo la pata Ahí hay un chocobo taxi Pero esto es para la guía de coleccionables Que también si todo sale bien Debería de estar subiendo O la guía de coleccionables O la guía de los desafíos de la región En un rato más Y si este video ya es viejo Checa la lista de reproducción Con absolutamente todos los videos que tengo para ti Que ahorita ya son 50 y tantos Y van a seguir subiendo Guía de los coleccionables de cada región Guía de todos los informes de cada región De los capítulos En fin, todo lo que necesitas Hasta el momento, hasta el capítulo 10 Para ayudarte a platinar el juego Lo puedes encontrar en este canal Checa esa lista de reproducción Builds por cierto también Y guías de los trofeos Que también hay Así que bastante, bastante Por ese punto Por ejemplo aquí yo estaba con Edith Súper divertido Porque realmente me gusta mucho Como juego con Edith Y sinceramente no creo que pueda jugar con ella Así en difícil En difícil me voy a tener que enfocar En hacerla muy Healer Porque como no te puedes curar En el juego Bueno, tiene sus restricciones Es difícil Pero digamos que es más difícil curarte Entonces necesitas hacer que ella Sea un monstruoso de Healer Este, y aquí viene Justamente este que van a ver a continuación Van a ver la escena En donde por estar medio de payas Así de sí Me voy lento y todo Destruyen la puerta Posiblemente podría haberme ido lento Pero tienen que enfocarse De deshacerse De que los monstruos No se queden en la puerta Porque si se quedan en la puerta Que de hecho si se fijan Tiene una barra de vida a la puerta Y la pueden destruir Cosa que yo no estaba Prestándole atención Y por eso la terminan destruyendo Como insisto Ahorita van a terminar viéndolo Bobadas Porque hasta cierto punto Miren, ahí está Ya la destruyó Y entonces ahí viene La estúpida escena Donde pues ya entran Destruyen el manantial Que de por sí ya estaba secando Y se me hacía triste Porque justamente Los últimos dos manantiales Son como que los más importantes No sé si ahí llegaron a fijarse Que aparecía una cosa Que no quiero decir exactamente Que es para los que no se dan cuenta Para que ustedes se den cuenta En el momento que entren Pero bueno En vez de tener una escena Entre comillas larga De un minuto Minuto y medio Tuve una escena como de 10 segundos 15 segundos Por lo mismo Y me decía Pues lo destruyeron Ni modo, ¿no? Sí tuve muy mal sabor de boca Pero insisto Tengo que seguir con el juego Y pues De todas maneras Me dieron experiencia Me dieron todo De hecho después de esta misión No Con esta misión Me quedé a nada De ser ya Ni rango 8 Que eso también es importante Para poder desbloquear Todavía más habilidades Y así Hacer que tus personajes Estén más rotos Dependiendo de la combinación Que estés utilizando Y ya Haciendo los últimos informes De la región Sí ya subía A rango 8 Entonces Este camino Ya hasta cierto punto Me tiene harto Porque se los mostré En el video anterior En la misión anterior Para lo que necesitaban hacer Tienen que pasar por aquí 4 o 5 veces Dependiendo de lo que necesitan Para llegar con diferentes monstruos Entonces es así como de Güey ya Ya me tiene Un poco cansado Este caminito Ah también para un manantial Tenemos que ir por acá Para un chocobotaxi Vamos a tener que venir por acá O sea este camino Ya me lo aprendí De memoria Este de tantas veces Que tuve que hacerlo Pero bueno Esta va a ser La última parte Este cabe mencionar Cosa que creo Que no se las había dicho Antes Pero cuando hagamos Esto Bueno lo de siempre Como aquí Red 13 es el principal En la misión Vamos a conseguir puntos Para subir a la armada De red 13 Vamos a conseguir Este Puntos de amistad De red 13 Y lo más importante Es que se nos va a desbloquear Una misión secundaria más En total van a ser 4 La primera que teníamos Para desbloquear al chocobo Y bueno Este el minijuego Que teníamos que hacer Que ya está la guía De cómo pasar el minijuego En sus 3 fases Este Luego La que ya le subí El día de ayer Esta Más La otra misión Que se desbloquea Inmediatamente con esta Incluso es parte de la historia En este momento Todavía no la hago Entonces no les puedo decir Si también es importante O si ya es una tontería Pero Insisto Hasta ahorita Se siente Casi casi Como si sigues Jugando la historia Principal con estas misiones Entonces Lo veo Bastante interesante Y que Quizás les Subo Este Bueno No creo que les vaya a subir Un video con mi opinión Pero creo que si les voy a subir Un video Dándoles Los 5 o 6 errores Que les Que no me gustaría Que cometieran Entonces Ahí más o menos Yo creo que voy a mencionar Esta misión Como pueden ver Esto pues está un poquito Más fácil Pero si También me puso Mucho más pesado A la hora de pelear Si no sabes Como tengo Armados mis personajes Cloud Ya está la guía en el canal En un par de días Ya subo la guía de Tifa Y después Subo la guía de Erit Y si estos videos Ya son viejos Ya están en sus videos Allá Y así Como los ves ahí Así los tengo armados Este Para pelear Y eso Que es como me los estuve Llevando para esto Que estás viendo acá Este Dicho Todo lo anterior Pues bueno Aquí ya está desbloqueado esto Se logró Entre comillas Tristemente Y ya está Muchas gracias Como siempre Por haber llegado Hasta el final del video Aquellos que los hayan hecho No sabes Como tu like Siempre Marca la diferencia En este canal No te importe Si son 7 likes 14 likes 100 likes 1500 likes Tu like Ayuda Más A más personas Les lleguen Estos que hago Para ti Y aquellos que les gusta comentar Siempre me llegan sus comentarios Y yo siempre los leo Quizás no siempre se los responda Pero de que los leo Los leo Muchas gracias Y hasta la próxima